Hola amigos de Facebook y de Youtube Hoy les traigo un hack nuevo que me he encontrado Un hack de capacidades, hack de energía También el típico hack de oro, plata y todo lo demás Bueno, voy a empezar, pero antes les digo que Yo sí hackeé la plata y oro, así que sí se puede No me vengan a reclamar nada por ir diciendo No se puede, no se puede, es mentira, es mentira Me cago en esto que no hago, no cargo Bueno, así es el típico de complemento Ah, miren, pueden ver los números, ven Ven los números También es mi favor Bueno, para empezar tenemos que abrir chip engine 6.3 Lo tienen que descargar Bueno, se usa para hackear la plata y demás Pero el hack de energía, ese hack, no se necesita en ningún programa Es muy fácil de hackear Pero para los hacks de capacidad Y también de oro, plata y moneda Sí requiere de chip engine 6.3 Voy a cambiar mi arma Porque yo tengo muchas armas Algunas que ya no se consigue Pero en un momento, gente Me cae Ahora vamos y abrimos nuestro navegador Que en mi caso es Google Chrome Para poder usar el navegador correcto Tiene que revisar y comprobar que sea el navegador que está abajo de todo O sea, el que esté más abajo Por ejemplo, hay tres Google Chrome Uno arriba, uno en el medio y uno en el abajo Bueno, que es justo Este navegador no Siempre que está abajo de todo Siempre Siempre Para poder hackearlo Ya ingresamos Los números que tenemos Uno Cuatro Diez Cero Seis Dos Uno Dos Siete Le dan clic Y saque de janel El oro Bueno, de aquí Voy a buscar algo que pueda mejorar Aquí entonces Les enseño como es eso Algo que pueda mejorar Bueno, ya tenemos los valores Tengo muchos Tengo muchas cosas con la misma Ya sé dónde tengo que ir Acá no voy a encontrar nada En serio Tengo todo muy máximo No, este no Porque yo ya Compré las mejoras Así que No me digan No Porque el silenciador Ya lo compré Solamente que Use otro Este es uno Que si puede Yo conozco Yo sé lo que tengo que hacer Atrás Bueno Damos clic Es a buscar alguna mejora No hay nada Acelerar las mejoras Y Una vez que ya tenemos ahí Gastamos algo Ustedes pueden hacerlo Con precios más bajos Pero yo lo hago con cualquiera Pero les recomiendo Que tengan Nueve o diez lingotes A la mano Para que el hack Pueda tener éxito Bajamos Cero y uno Clices a Y los resultados Son más precisos Bajamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Varias veces el número nueve Y el número Van a ver que acá Se va a poner más elevado Como verán Ahora no ha pasado nada Ahora Ustedes solamente esperen Ustedes solamente esperen Ustedes siempre摇 Ay, me cansé De estos resultados los voy a volver a cambiar Nuevo Estos resultados, a ver ahora No, estos no son, se cambiaron Hasta ahora Siempre mejorar, no en acelerar algo Porque después no va a haber éxito 0 6 1 Si Tenemos lo que buscamos Otro cual es hacer clic en el 10 Me cago Ahí se incremento a 4 625 4 7 Los resultados que tenemos acá Quiere decir que el hack sirve Pero ahora les voy a enseñar un hack nuevo Bueno, les voy a enseñar primero Para poder hackear la energía Siempre tiene que faltarles uno y dice que les está cargando ¿No? Bueno, denme en un momento que voy a hacer una cacería Para enseñarles de que estoy hablando Aquí el silenciador En el estarme Ya se que van a estar diciendo Yiii, mejorala al máximo No, yo prefiero guardarme algunas cosas Para mejorar Pero en fin Voy a dejarme puesta La de la región 13 Que es mi favorita Es esta Simula la AK-47 XT Y para dar ventaja No, mejor no voy a dar ventaja Me queda en el tiro Vamos a ir a una región cualquiera Voy a poner la pantalla completa Si se me ve mejor F11 Ese chavos ángeles es una mentira Así que si alguna vez le dijeron Algo mejor o algo en Jack Ya a los ángeles Ignoren esa publicidad No le den caso No le den caso No le den caso Y punto Vamos a negarlo Mmmmm Aceptado Bueno Para poder hacer el hack de capacidades Les voy a enseñar Tienen que tener el cheat engine ya abierto Preparado Y quiero que vean La capacidad de las armas Quiero que presten atención Presten atención La otra arma Así esta Tenemos 12 disparos Bueno 12 disparos Bueno 12 disparos Muchos resultados Si Como el oro Un disparo Lo bajamos Pero traten de no elevar tanto el numero Porque después van a haber problemas Esta es la capacidad que estamos buscando Yo en este caso voy a poner 30 Como el critical streak Y portable Porque es algo que me encanta hacer No Que costumbre No No Que costumbre Sirvió Si 30 tenemos Tenemos 30 disparos Bueno Ya que estoy acá voy a aprovechar Si Y también hay para eso Si Me da la esquina Me cago Con razón Con razón Muchos usan la pantalla En efecto ¿Y cuánto tiempo? 9 minutos Bueno voy a tomar la pantalla Porque me cansé Disculpen gente Atape la pantalla 1 2 Y 1 2 10 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 Bueno, voy a recargar las armas. Bueno, ahora sí con esta ventaja ya fue más que suficiente. De capacidad sirve para cualquier arma, así que pueden usarla ya sea con un arma que tiene bajo tiro, pueden aumentarla, no sé. A números ultra elevados, pero si lo aumentan demasiado, como por ejemplo números elevados que son los números del oro y eso, hace que el fuego deje de funcionar correctamente, los disparos fallen, no tengan efecto, o pierdan precisión, o no sirven más el arma. Así que si eso pasa, abandonen y reinicien la misión para poder rehacerla. Estaban acá abajo. Y leo. La patita. Siempre doy exenciones de vida. Tienen mucha ventaja en algunos juegos, si aún así ganan. Me dan lástima. Esto, no. ¿Y qué estoy diciendo? Si soy un asesino sería. De nivel 70, sí. Monedas, números que no se pueden calcular al parecer. Ahora, sí tenemos tiempo. Ahora les voy a enseñar el hack de energía. Que para eso, lo único que necesitan, no necesitan ningún programa en especial. Lo único que necesitan, es tener conexiones a internet. Como yo estoy en NEPPU, estoy conectado al wifi de mi casa. Para poder hackear la energía, tiene que faltarte, por ejemplo, un punto de energía. Aunque si querés gastar y cargar de nuevo, es recomendable que gastes ahí para tener más precisión. Sí, ya saben qué es lo que estoy haciendo. Cuando dispongo de la hora, cuando se trata de hackearlo, tenés que ir y hacerlo con la hora. Cambiamos la fecha y zona horaria. Le damos permiso que sí. Luego de eso, aumentamos, por ejemplo, te faltan 6 puntos de energía. Aumentas una hora, ya que cada punto de energía te lo dan cada 10 minutos. Si querés recuperar 6 puntos de energía, aumentas una hora. Así que es recomendable que gastes 6. Y si te excediste, aumentalo 2 horas así, que es más fácil. Si no, una vez que los números están hackeados, lo recargas y listo. Van a ver, acelera una hora. Y, vean, la energía se ha cargado. Decía, se rellena en 7 minutos. Y, una vez hecho eso. Reestablezcan la hora como estaba antes, para no tener problemas. Pero, este hack, también, puede traer unas pequeñas consecuencias que no te afectan mucho. Si te gastaste 8 puntos de energía, lo elevaste una hora y lo volviste como estaba. Va a decir que el siguiente punto de energía se va a cargar en una hora y tantos minutos como haya sido la última vez. Ese es un pequeño problema, pero se puede solucionar. Abrimos la hora, cambiamos de nuevo. Luego de eso, aumentan 2 horas para que se recupere. Y tienen todo completo, sin espera, sin nada. ¿Ven que dice energía llena? Un día, eso lo descubrí, yo solo, independizándome, porque estoy trabajando en descubrir más hacks. Obviamente, otros piensan, piensan cómo hackearse, cómo se hackean los precios. Yo, bueno, los precios es algo que estoy investigando. Algunos ya saben, pero yo solamente les traigo un hack nuevo. Capacidades de energía. Pero, claro, hack de experiencia todavía no se sabe hasta donde yo sé. Porque, obviamente, estoy en mi Facebook, es cierto, pero hay que investigar y ver cómo es este temita, porque no hay números para la experiencia. Si fuera número, ya los podés elevar a números ultra elevados, que capaz, capaz, te pueden dejar en el nivel 99. Yo un día tenía uno, tenía este Facebook, lo tenía en el nivel 75, y lamentablemente me reiniciaron a 32. Luego de eso, y perder armas que me dieron por el evento de aniversario, que era una ametralladora dorada, la tengo en un video en el Facebook. Si lo quieren ver, me agregan al Facebook, porque lo tengo para que solamente lo vean unos amigos míos. Después de haber perdido esa arma, recuperé el oro, algunas armas que me costaron. Tenía 3 mil y pico de oro, así que era obviamente que lo iba a hackear de nuevo. Pero, como obviamente yo no he dejado ni un evento sin completar después de eso. Ni uno, ni uno. Yo obviamente he completado el Hunter, todas las regiones están completas, todas. Todas, incluyendo las ocultas. Incluyendo las ocultas, gente. Así que, eso fue todo por ahora. Recuerden, si no entendieron bien cómo es el hack, me comentan. Así que, recuerden, den like, comenten, suscríbanse. Obviamente, el link de descripción del cheat nfine 6.3 lo voy a dejar en la descripción del video. También voy a dejar mi Facebook, si me quieren agregar, para poder ver el video. Donde tenía la ametralladora, que obviamente, lo estaba haciendo en la computadora de mi tío. Pero como se la llevó, se mudó. Y ahora estoy con mi netbook de la escuela. Yo solamente estoy compartiendo mis preciados secretos, gente. Mis preciados secretos. Yo solamente les estaba compartiendo, comentando y enseñándoles cómo hackear, de paso, la fuerza y las capacidades de las armas. Así que, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima, gente. Muchas gracias por tomarse un tiempo para ver mi video. ¡Gracias! ¡Gracias!